En el capítulo número 1, y vamos a ver, todos juntos, Filipenses 1, dos versos del 12 al 25. Filipenses 1, versos del 12 al 25. Le damos lectura a todos juntos y ya lo encontramos, por favor, comencemos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en el día de acción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fijo pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, que esto resultará en mi migración, conforme a mi anhelo de esperanza de que de nada se haya repulsado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero que a la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y voso operación. Padre, gracias por este momento en donde podemos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra y pedimos que tu Espíritu sea quien nos dirija y nos guía a toda la verdad. Y estas palabras, Señor, que acabamos de ver, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea una realidad para todos los que estamos aquí, que nos venimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuento más, gracias, hermanos. Hoy vamos a ver, hermanos, el mensaje titulado Mi razón de vivir es Cristo. Mi razón de vivir es Cristo. Pablo nos comparte en esta carta algunos de sus sufrimientos y él dice las cosas que me han sucedido, no entra en detalle, pero sabemos qué cosas me habían sucedido al apóstol Pablo. Últimamente un naufragio estuvo a punto de morir, persecuciones, enfrentar una serie de juicios por la causa del evangelio de Cristo, el mandrato, etcétera, etcétera, pero Pablo dice las cosas que me han sucedido tienen propósito. Y él veía esto, todo ha redundado para el progreso de la gente. Es decir, Pablo podría interpretar y entender su sufrimiento. Él le hallaba razón al sufrimiento. Y la razón de su sufrimiento, él decía, es para que el evangelio progrese. Él podría decir el pretorio, es decir, la guardia imperial romana, había escuchado el evangelio. Que de otra manera, digamos, quizás los otros romanos nunca hubieran escuchado de Cristo y tampoco César. Pablo fue a apelar a César, en el testimonio, pero esos soldados que se rolaban y vigilaban al apóstol Pablo de cerca, sin duda alguna que Pablo no desperdiciaba el tiempo fijándose. ¡Ay, de mí! ¿Por qué sufro? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estoy en cadenas? Pablo aprovechaba esas cadenas como una oportunidad para anunciar a Cristo Jesús. ¿Qué diferente es el punto de vista de alguien que confía verdaderamente en Dios y puede llegar de un sentido y de una razón al sufrimiento? Los creyentes, también dice Pablo, han aumentado su valor y su confianza para predicar a Cristo. Al ver como yo está, estando en presiones y en cadenas, no me desanimó ni me acobardo, sino al contrario, persevero y anuncio a Cristo con más pasión y si los creyentes toman valor y confianza para predicar también a Cristo. El sufrimiento, a manera de destrucción de quien decide, nos puede ayudar a los cristianos para predicar el Evangelio, para comprender a los demás en su sufrimiento, para acercarnos más a Dios, para producir madurez cristiana, para guiar a las personas a la salvación de Cristo Jesús. Pablo de Tosbo decía, o por vida o por muerte, Cristo será magnificado en mi cuerpo, es decir, Cristo será honrado. ¿Qué punto de vista tenía el apóstol Pablo? Es decir, a su sentido, Cristo el centro, Cristo el enfoque, una vida cristo-céntrica. Y aquí vamos a esta pregunta, ¿cuál es su razón de vivir? ¿Cuál es su motivo principal por el cual ustedes dicen, esta mañana me despierto y voy a la escuela, voy al trabajo, atiendo a mi familia? ¿Cuál es la razón de vivir? Algunos dirían, para mi vivir es el trabajo, otros dirían, para mi vivir son las diversiones, otros más, para mi vivir son mis amigos, o para mi vivir es el sexo, alguien diría, para mi vivir es el dinero, o para mi vivir son las drogas, o para mi vivir son las posiciones materiales, para mi vivir es mi escuela, o alguien podría decir, para mi vivir es mi esposo, para mi vivir es mi esposa, otros más, para mi vivir son mis hijos, o para mi vivir son los deportes. ¿Qué es para mi vivir? 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 ¿Qué es lo que le impulsa a usted a continuar cada día? Ahora, todo lo anterior, todo lo anterior que mencioné, que podríamos decir que es la filosofía de muchas personas, todo eso pasa. Alguien podría decir, para mi vivir es mi salud, la salud se la termina, tanto que no hay. Todo pasa, todo pasa, el mundo pasa, alguien, una persona soltera podría decir, para mi vivir es mi novio, o es mi novia, o es mi pareja, ya termina de tratar. Este mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para sí. Pablo entendió esto, y él pudo decir en el verso 21, ¿qué dice? Porque para mi vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para mi vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Vale, amados, ¿hasta qué punto había llegado el apóstol Pablo? ¿Y saben una cosa? Que este no es solamente el objetivo del Pablo, este debía ser el objetivo de cada aquel diente. Usted y yo lleguemos a un entendimiento y a un compromiso y a una condición de poder decir, Señor, si vivo, vivo para ti. Vivo para ti. Y ahorita vamos a ver por qué y qué significa eso. Vivir. El vivir es Cristo significa vivir para Cristo. Ahora, tenemos mil opciones, dice hermanos. Y escoger qué estilo de vida, cuál va a ser nuestra razón de ser. Pero deben ustedes saber que todo eso perecerá y se acaba. Vivir en Cristo, para mi vivir es Cristo, es una vida centrada y enfocada en Jesucristo. Vamos a apartar la ley de Filipeses, y vamos a ver por los textos que nos van a ayudar a ampliar esta comprensión. Romanos, capítulo 14, verso 7. Romanos 14, 7, dice el apóstol Pablo, Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Vamos a entender qué es la vida cristiana. Vamos a entender qué es la salvación. Porque hay clientes que dicen, bueno, yo quiero la salvación, pero la salvación lo entienden como un boleto, el cual Dios nos da cuando aceptamos a Cristo, y ya nuestro boleto, el que nos da la garantía para Él, la vida eterna. Pero el resto de nuestra vida la vivimos para el mundo, para la carne, para mil cosas. Ah, pero como ya tenemos el boleto de la vida eterna, decimos que esto es otra cosa, para la eternidad es para el cielo. Pero mientras estoy aquí en el mundo, pues vivo entonces para el mundo. Eso no es la vida cristiana. Entonces, usted no ha entendido lo que es la vida en Cristo. La salvación. No es solamente esperar el ir al cielo. La salvación es una realidad que Cristo nos ha hecho libres del egoísmo, libres del pecado, libres del poder del mundo y de Satanás. Para mí, para Cristo, para Él. Por eso dice aquí, Romanos 14, 7, 7. Porque ninguno de nosotros, o sea, no hay excepción, cristianos. Ninguno vive ahora ya para sí. Si no vive, ni muere para sí. Verso 8. Pues si vivimos, ¿qué más? Para Él, Señor, vivimos. Y si morimos, para Él, Señor, morimos. Así que, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pertenecemos a Cristo. Nos compró con su sangre preciosa. Verso 9. Porque Cristo, para éxito, murió y resucitó. Aquí está la razón de ser. ¿Para qué? Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos o de los que vivimos. Señor, nosotros somos sus esclavos por amor, por gratitud. Él es el Señor, ahora vivimos para Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. Segunda de Corintios, 5, 15. Dice aquí que Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Si usted se dice cristiano, ahora usted tiene que entender. Segunda de Corintios, 5, 15. Que usted ya no vive para sus propios deseos. Vive para Cristo. Y aquí es donde viene esa lucha muchas veces. Cuando todavía pretendemos vivir para la calle. Vivir para ser famosos. Vivir para tener tal cual cosa normal. Vivimos para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo. Dios nos podrá en un lugar alto. En el cual en su sabiduría y en su soberanía. Nos va a usar para glorificar. Y también que estén a gusto. Que estén felices. Que vivan para sí. Y la vida más bajo. Y la sustitución. El problema, mis hermanos. Es que a veces pensamos que tenemos una. Vivimos la vida. No, hermanos. Ahora tenemos lo que leemos. No, hermanos. En el mundo. En el mundo. Cristo es el centro de esa movilidad. Y en todos los proyectos. Cristo es el centro de todo. Eso es vivir una vida. Cristo es el centro. Déjame decirle tres puntos. En cuanto a qué significa. Para mí vivir es Cristo. Tres puntos. Número uno. Se indica. Que Cristo vive en nosotros. Número uno. Número dos. Que Cristo habla con nosotros. Y número tres. Que Cristo habla en nosotros. Tres puntos. Quiero compartir. Número uno. Cristo vive en nosotros. Esto es la vida cristiana. No es adquirir una denominación. ¿Verdad? O una nueva religión. Pregunta. ¿Qué tiene usted? ¿Una realidad viva? O un personaje histórico. ¿Quién es para usted Cristo? ¿Una realidad de todos los días? O un personaje histórico. O un personaje bíblico. El cual se le enseñó y se le habló. Pero queda solamente como un personaje más. Pero es una realidad. Y yo me tengo que muchos creyentes. No han logrado entender esta diferencia. Quedan solamente como un personaje histórico. Pero no como una realidad viva. De todos los días. ¿Qué es para usted Cristo? ¿Una persona mía? O un concepto. Y es Cristo. Se levanta en Cristo. Está por empezar un día. Se encuentra usted. Ese es el primer punto. En esta realidad. Efesos 3.16. Él menciona lo siguiente. Efesos 3.16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos. Con poder. En el hombre interior. Por su espíritu. ¿Qué es lo que quiere Dios? Creyentes fortalecidos internamente por el poder del espíritu de Dios. Verso 17. Verso 17. Para que. Habite Cristo. Por la fe. En vuestros corazones. Esto es la vida cristiana. Cristo. Morando. Por fe. En el corazón. De cada persona. Escuche. Cristo vive aquí. Mis hermanos. En el templo. Le hemos dicho. Algunos gente piensan. Que salen de aquí. Cristo se queda aquí. Y nos espera hasta el próximo. No. Cuando usted sale. Si usted es cristiano. Cristo sale. Con usted. Porque el muere en su corazón. Y usted se va a la esquina. Y lleva a Cristo. Y usted aborda su carro. Su vehículo. La copia. Y Cristo va con usted. Si usted ya le entregó. Verdaderamente. Su Cristo. El viene. Y mora. Permanente. Y eternamente. Esto es lo que tenemos que entender los creyentes. Verso 17. Verso 20. Y aquel. Que es poderoso. Habla de Dios. Para hacer. Todas las cosas. Mucho más. Abundantemente. De lo que. Vener. Que no. 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 que Cristo muere. En el Antiguo Testamento, el pueblo tenía que ir al templo de Río, al templo de los israelitas, y ahí se manifestaba la gloria de Dios, y ahí llegaban sus ofendas, sus sacrificios. Ahora, mis hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En nuestra vida, las 24 horas de día. ¿Usted no vive más esas sensaciones? ¿Usted vive por fe?